La licenciada Amparo Rodríguez, Agama, ella va a hacer la presentación de parte de Perú. Amparo es una persona muy querida por todos nosotros, ella es licenciada en terapia física y rehabilitación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ella es especialista en fisioterapia cardiorrespiratoria, miembro de JICREN, que es el grupo iberoamericano de cuidados respiratorios en enfermedades neuromusculares y tiene 20 años de experiencia con pacientes neuromusculares dentro de la asociación ELA Perú. En todo caso, aquí sin más preámbulo, muchas gracias Amparo por estar aquí, por acompañarnos y te damos la más cordial bienvenida. En el momento que desees puedes empezar. Muy buenas noches acá en Perú. Es un gusto para mí la invitación de la asociación de la cual yo me siento parte. Gracias Gabriela, gracias a la UNELA por esta oportunidad y poder compartir un poco lo que hemos ido aprendiendo en este tiempo sobre esta enfermedad que para mí en especial es muy gratificante en cuanto al trabajo que hemos ido haciendo. Puedo compartir pantalla, ¿no? Por supuesto. Gracias. Bueno, creo que sí se ve, ¿no? Sí se ve perfecto Amparito, gracias. Bueno, como sabemos la ELA está clasificada dentro de lo que son enfermedades raras o enfermedades que son poco conocidas, de las cuales no hay un tratamiento muy adecuado, que ha pasado mucho tiempo para que en nuestra área, que es la fisioterapia respiratoria, empecemos a trabajar con este tipo de pacientes. Entonces, la fisioterapia respiratoria no es la que habitualmente nosotros hacemos en los pacientes. Disculpen un ratito, voy a ampliar la pantalla. De los pacientes que tenemos con enfermedades que normalmente hemos visto que son enfermedades pulmonares. La fisioterapia respiratoria y la ELA es totalmente distinta a la usada en un paciente con patología pulmonar. ¿Por qué? Porque las técnicas manuales y los aparatajes que usamos no son los que usamos en enfermedades como la ELA. O sea, no va a beneficiar ni profilácticamente ni de manera preventiva en las infecciones respiratorias graves que hagan los pacientes con enfermedades neuromusculares. O sea, el enfoque es totalmente distinto y eso vamos a ir viéndolo, viendo por qué el enfoque es distinto. En el caso de la ELA, el fallo no es del pulmón y eso hay que entenderlo. El fallo es de la bomba y la bomba está compuesta por todos los músculos que nos ayudan a también ventilar. Nos ayudan a respirar y nos ayudan a ventilar. Entonces, el cuadro que hace un paciente con ELA de insuficiencia respiratoria a la larga no va a ser por falla del pulmón en un inicio, sino por fallo de la bomba, del músculo, lo que va a producir una disminución de lo que es la ventilación alveolar, lo que se conoce como hipoventilación, que es hacia dónde nosotros como fisioterapeutas o terapeutas respiratorios o quinesioterapeutas, que se dice así en otros países, empezamos a trabajar. Y el paciente al hacer esa hipoventilación o ventilación alveolar disminuida, va a empezar algo que se llama hipercap. El tipo de insuficiencia en este caso no es una insuficiencia tipo 1, sino una insuficiencia tipo 2. Esta es una enfermedad neuromuscular, no es una enfermedad pulmonar. Entonces, nosotros en nuestra formación como fisioterapeutas siempre hemos visto el problema pulmonar y hemos trabajado lo que son secreciones, lo que es aparatajes, pero en el caso de la ELA, el trabajo tiene que ir enfocado al trabajo de músculo, a trabajar en la parte de la debilidad de los músculos, principalmente de los que tienen que ver con la bomba. Y en el caso de la ELA, que es una enfermedad más discapacitante, porque dentro de las neuromusculares es la más grave, se puede decir, la que uno no quiere ser diagnosticado, el daño no solamente está en lo que son músculos inspiratorios, como el diafragma, en lo que son músculos expiratorios, como el abdominal o los intercostales, sino también hasta en el fallo de los músculos de la vía aérea superior, que tienen que ver con la parte de la glotis, y que produce que se cierre el aire en la bomba y se trabaje de mejor manera esa bomba. Ahora, el caso de hacer una falla pulmonar puede ser consecuencia de falla de la bomba. O sea, un paciente que tiene problema neuromuscular, a la larga puede ser un problema pulmonar, por ejemplo, un proceso de neumonía por aspiración o unas satelictasias, que son colapsos alveolares, producto de la hipoventilación. Entonces, ahí puede que haya un caso de hipoxemia y haya una insuficiencia respiratoria tipo 1, pero nosotros, nuestro enfoque va a trabajar a la bomba, y nuestro enfoque va a trabajar no hacia la hipoxemia, sino hacia la hipercal, a tratar de usar algo que reemplace el trabajo de la bomba. Entonces, el fallo neuromuscular respiratorio está dado por varias situaciones. Hay una alteración, una discapacidad, una disminución de la debilidad de los músculos respiratorios, lo cual produce una disminución de la ventilación. El paciente también va a tener disminución de los músculos de la vía aérea superior, con el riesgo a tener aspiraciones continuas. Entonces, lo que nosotros tenemos que evaluar en la enfermedad neuromuscular es las técnicas para mejorar lo que es la capacidad oxígena y las técnicas, perdón, para mejorar, disminuir la fatiga de los músculos respiratorios, de los músculos inspiratorios, y la debilidad de los músculos de la vía aérea superior, principalmente de la gloria. Entonces, aquí también estamos hablando de lo que es la bomba, la bomba que es el músculo, solamente es el músculo, el trabajo en el músculo. ¿Qué es útil de la fisioterapia respiratoria? Si yo les he hablado de que no vamos a utilizar las técnicas usualmente dadas, no vamos a utilizar aparatajes exactamente que se utilizan en problemas pulmonares, ni vamos a hacer quizás técnicas manuales, como vibraciones, compresiones, que ayudan en problemas pulmonares, pero quizás no son tan útiles como otras técnicas para el problema del paciente con enfermedad neuromuscular. Entonces, el concepto actual es hablar de lo que es soporte ventilatorio no invasivo. Y el soporte ventilatorio no invasivo va enfocado a tratar de manejar volúmenes pulmonares bastante altos, que van desde 600, algunos dicen desde 500, a 1,500 mililitros, con presiones también bastante altas, que van de 18 a 20 centímetros de agua, suficientes para sostener una ventilación al bebear adecuada. O sea, incluso para personas que muchas veces es imposible medir la capacidad vital. O sea, la capacidad vital puede estar por debajo de un litro y a veces no es medible, ni con la espirometría, ni con la flucometría, como les voy a enseñar más adelante, ni con el ventilómetro. Pero lo que vamos a hacer al generar estas presiones o al generar estos volúmenes es permitir que se dé una buena expansión pulmonar, se mejore la capacidad vital y el paciente pueda tener una mejor tos y un mejor ajo. Que eso va a evitar las complicaciones de las que normalmente los que trabajamos con este tipo de pacientes vemos constantemente. Entonces, el trabajo va a ser de esta manera. Entonces, ¿en qué consiste el soporte ventilatorio no invasivo? Consisten en muchas técnicas que no solamente tienen que ver con la ventilación mecánica no invasiva. Tiene que ver con la respiración glosofaringia, tiene que ver con técnicas de apilamiento de aire, que se llama el aerostacking, con técnicas que buscan usar aparatajes como insufladores y exufladores mecánicos y, como siempre, lo que se ha hablado, ¿no? La ventilación mecánica no invasiva, la cual va a ayudar enormemente. Entonces, estos son como los pilares que van a ayudar al paciente a que tenga un soporte ventilatorio no invasivo adecuado. Como fisioterapeuta, en mi manejo siempre hemos tratado, y en la asociación lo hemos conversado mucho, de que el manejo sea lo más no invasivo posible, ¿no? Y ya es decisión del paciente si quiere algo más invasivo, pero nuestro objetivo es tratar de manejarlo a este nivel. Entonces, lo que quiero que entendamos es que el soporte ventilatorio no invasivo no solo es el BNI, sino una serie de técnicas que también vamos a ver detalladamente en esta ponencia. Entonces, vamos a hablar de lo que es la respiración glosofaringia. Es otra forma de conseguir lo que se llama la capacidad inspiratoria maxi. Y esta se logra no utilizando el diafragma, ni ningún músculo por debajo del cuello. Se hace con paciente con capacidad vital por debajo de un litro, lográndose volúmenes de insuflación que pueden llegar hasta tres litros, lo que permite que el paciente, como les decía, pueda toser, pueda hablar, y pueda mantener su vía aérea limpia. Esto se logra en los pacientes con ELA que no tengan disfunción pulvar severa. ¿Por qué? Porque como les estoy diciendo, y como su nombre lo dice, esta respiración es con la glótica. Ya, es una respiración que no va a hacer el esfuerzo del diafragma. Pero es importante que entiendan que los ELA, que no tienen la disfunción pulvar severa, y mantengan todavía el cierre glótico, pueden trabajar esta técnica. ¿En qué consiste? No es una técnica muy fácil de aprender. Consiste en una serie de tragos, usando los labios, usando la lengua, la faringe y la laringe, para introducir aire dentro de los pulmones, cuando los músculos respiratorios son de él. Según esta bibliografía, que yo uso mucho la de Batch, esta se lleva a cabo mediante 6 a 10 tragos de aire seguidos de una expiración para un volumen corto. Entonces, esta es la técnica más o menos, donde buscamos que el paciente esté relajado, en una posición relajada preliminar. El paciente va a utilizar, como decíamos, la lengua, va a utilizar la faringe y la laringe, para empezar a hacer tragos de aire, como si solamente los dejara a este nivel. Entonces, eso, abrir la boca, tragar el aire, cerrar la boca, aguantar, tratar de que haya cierre glótico, y nuevamente volver a tragar, mantenerlo y volver a tragar para hacerlos consecutivamente. Ahora, esto no siempre es fácil, no es una técnica muy fácil. Se llama la técnica de la rana, porque la rana generalmente toma tragos de aire y respira este nivel. Entonces, esta es la técnica de apilamiento de aire, pero a nivel de la glótis, siempre y cuando haya un buen cierre glótico. Entonces, en pacientes con ELA no siempre los encontramos. Primero, yo diría que en Perú no los encontramos siempre en la etapa inicial, donde no hay daño vulvar. Hay pacientes que no tienen absolutamente ningún daño vulvar y son más de tipo medular. Entonces, en ellos quizás podríamos empezar a practicar lo que es la respiración y los oparitos, lo cual les va a beneficiar enormemente para lo que es el apilamiento del aire y tengan esa fuerza para hablar, para toser y puedan movilizarse y crecer. La otra técnica, que es el aire stacking, que está dentro de lo que es el soporte ventilatorio no invasivo, es una técnica de apilamiento de aire y se realiza con algo que se llama el AMBUVAC, algunos lo conocen así, o como el reanimador manual cardiopulmonar, como lo conocemos acá en Perú. Es un insuflador que se utiliza en reanimación, pero del cual nosotros hacemos una serie de adaptaciones para poder hacer técnicas que son de apilamiento de aire. En la cual la insuflación, mediante la cual la grotis apila volúmenes de aire hasta la máxima capacidad de insuflación. Generalmente podemos usar un filtro, podemos usar una pieza bucal o una mascarilla, como les voy a enseñar más adelante, y usamos un AMBUV que generalmente, ustedes saben, los pacientes con helas son adultos, por lo menos que tengan 1.5 litros de capacidad, de volumen, pero no siempre tenemos el material. Entonces, si tuviéramos una bolsa más pequeña, tenemos que ir apilando un poco más el aire de manera seguida. El aire está aquí, como dijimos, lo que trata de hacer es lograr una capacidad máxima de insuflación. Esto también se hace en pacientes que tienen una función muscular vulvar intacta, pero si no fuera así, como suele pasar en el EDA, lo que usamos es algo así, que se llama una válvula unidireccional, que hace la función del cierre glótico, que es lo que nosotros necesitamos para apilar el aire. Entonces, esta válvula unidireccional se suele colocar acá. Acá en Perú es muy difícil encontrar esta válvula. Entonces, nosotros hacemos la modificación para el paciente con ELA, cuando vemos esa disfunción vulvar. Esta técnica de máxima capacidad de insuflación se vio en algunos estudios, en pacientes que tenían tetraplejía traumática. Usaban el aire stactum y conseguían volumen de 3 litros a más. Y también se hicieron en otros tipos de pacientes, como pacientes con escoliosis u obesidad. Lo que logra al apilar el aire es lograr una máxima capacidad de insuflación, es que el paciente tenga la fuerza suficiente para hacer la tos. Es lo que se ve afectado en los pacientes con ELA. Lo que se hace también al hacer el apilamiento de aire es tratar de que el paciente, junto con la tos y una compresión manual, nosotros apoyemos esa tos y hagamos el entrenamiento del aire stactum. Estos flujos son suficientes para expulsar las secreciones de la vía aérea o mantener el paciente, el pulmón ventilado o el tórax ventilado, de modo que nosotros vamos a evitar que el paciente llegue a hacer un fallo respiratorio agudo, no haga una insuficiencia respiratoria, como hablamos en un mismo. Ya, sin necesidad de usar una tos asistida mecánicamente, que es lo que se llama el insuflador y insuflador mecánico. Realistamente hablando, el tener un insuflador y insuflador mecánico, como nosotros lo conocemos como asistente de tos, es bastante caro. Entonces, haciendo estas modificaciones, quizás nosotros podemos trabajar mejor de acuerdo a nuestra realidad. Previo a esto, nosotros tenemos que hacer una evaluación funcional respiratoria antes de hacer todas las técnicas de apilamiento. Entonces, deberíamos medir la capacidad vital, deberíamos medir la capacidad máxima de insuflación, el pico flujo de tos, para saber cómo está comenzando nuestro paciente y al hacer la técnica cómo va hiriendo, medir el pico de flujo de tos desde una capacidad de insuflación máxima, que es insuflar bastante al paciente y medir el pico flujo de tos, que ahora les voy a enseñar con qué es lo que hacemos. Y también medir el pico flujo de tos logrando una capacidad máxima de insuflación con compresión manual, que es ayudarle a toser. Todo eso nosotros deberíamos medirlo en dos posiciones, en supino y en sereno. Esto se hace con un ventilómetro, con un estirómetro. En el paciente con la ENA, es difícil hacer una estirometría habitual, es difícil hacerle soplar por una boquilla. El ventilómetro es lo que te permite medir la capacidad vital sentado, acostado, y la capacidad máxima de insuflación, luego del apilamiento, luego del apilamiento y la compresión. Entonces nosotros lo que podemos hacer para medir esto es usar una mascarilla. Mira cómo es. Perdón. Creo que no me salió la diapositiva. Está bueno. Y ya es usar una mascarilla. Entonces hacemos el apilamiento de aire para tratar de comprimir, para tratar de que el paciente haga una insuflación máxima y pueda toser. Y si podemos hacer la medición del paciente en esta condición. Esta es la medición. Disculpe que me haya faltado las diapositivas. Esta es la medición del pico flujo de tos que se hace con un flujómetro que se usa para el paciente con asma. Y al tener estos valores, nosotros vamos a poder determinar en qué situación está nuestro paciente. saber si ya está hipoventilando y si ya necesita otras ayudas. Es un semáforo. Lo normal es que el paciente tenga un pico flujo de tos que va del 160, 270, 270, 360 o de 360 más, que es lo ideal. Y este es mi semáforo. Entonces yo debo usar, para medir eso, este flujómetro, que lo coloco en la cara, no le hago soplar como habitualmente lo hago un paciente, por ejemplo asmático, lo tengo que hacer con una mascarilla. ¿Por qué? Porque el paciente con la ELA tiene problema de disociar el aire. Empieza a hacer ya una respiración que no es coordinada. Es un paciente que tú, a veces le pides que sople y bota aire por la nariz. O le pides que tome y toma aire por la nariz y por la boca. Entonces, la medición de la flujometría en este caso es de esta manera. Entonces nosotros podemos clasificar de acuerdo a eso la tos que tiene el paciente. Si es una tos efectiva, es mayor a 360 litros por minuto. Si es una tos débil, va más o menos entre 360 a 260 y el riesgo del paciente es bajo, de bajo riesgo. Yo lo tengo dentro de mi de mi semáforo dentro de valores que pueden ser normales, que me ayudan, que me están monitorizando al paciente. Si yo veo que el paciente está entre 270 a 160, hay un riesgo moderado y yo ya debería empezar a hacer el apilamiento de aire. Debería ya empezar a trabajar mi aire, estar mi técnica. Y cuando ya el paciente tiene menos de 160, hay un alto riesgo y muchas veces se considera que a partir de este valor ya tenemos que usar los insufladores y exufladores mecánicos como el asistente de tos. Entonces, esta es una tabla que te puede servir para poder clasificar más o menos cómo el paciente está yendo en su proceso de evolución de enfermedad en cuanto a la tos. Y tu trabajo como fisioterapeuta de trabajar más apilamiento de aire. Ahora, eso también no te indica que el paciente a pesar de que tenga una tos efectiva o tos débil no se adiestra en el uso de esta técnica de apilamiento de aire. Y vamos a hablar de algo que es el COASIS subasistente mecánico de la tos, que es el insuflador y el insuflador mecánico. Y yo lo digo así porque el COASIS en realidad es la marca que nosotros comúnmente conocemos. Entonces, el asistente mecánico de la tos es un aparato que asiste para la tos. No es el que te hace toser, te va a asistir porque tú tienes que enseñarle al paciente a toser. Y consta de dos fases. Si uno programa el equipo hay una fase inspiratoria que va hasta más 70 centímetros de agua y una fase inspiratoria que es de succión que va hasta menos 70. El ajuste tiene que ser individual por fase. Tú no puedes aplicar el mismo ajuste para todos los pacientes. Porque tiene que ver mucho uno con la tolerabilidad, otro con los valores que está usando el paciente en su ventilador si es que ya lo está usando porque dijimos que ya el paciente no tiene una tos efectiva y no debe de ser los parámetros no deben de ser mal de no confort. Deben ser parámetros de confort que el paciente lo sienta bien. Muchas veces el paciente cree que ya debe usar el asistente y en realidad no lo necesita, solo necesita técnicas de apilamiento. Ahora actualmente los asistentes mecánicos de la tos tienen más modalidades como oscilaciones, como el co-track, que hace que el flujo de aire ya no sea laminar, sino sea un flujo de ondas. Eso también hay que cuidarlo mucho porque hay muchos pacientes que tienen mucha sensibilidad en la zona de la vía aérea alta. Entonces en vez de ser una ayuda a veces no es una ayuda. Y también nos permite medir lo que es el pico de flujo expirado. Hay valores que te da, entonces tú ahí puedes graduar y medir el pico de flujo expirado, el volumen inspirado y medir si el paciente tiene tiempos inspiratorios y expiratorios de acuerdo a su patrón porque hay parámetros que no son automáticos y no son manuales y tú ahí puedes tantear cuánto puedes ponerle de insuflación, cuánto puedes ponerle de insuflación. Entonces estos son equipos bastante completos pero también bastante caros. Entonces yo creo que la mayoría de ustedes lo conocen es desde el circuito de conexión del asistente de TOC y hasta la marca más conocida y los más viejitos creo que es el más moderno. Incluso yo conocí uno allá en Argentina que estaban por patentar mucho más económico para su población entonces la idea es tener este circuito siempre usando un filtro nosotros acá en la asociación usamos tenemos me parece tres asistentes de TOC los cuales vamos rotando a los pacientes entonces por lo mismo usamos un filtro un corrugado un adaptador y una mascarilla en algunos pacientes se puede usar una pipeta ya pero en el ELA a veces es un poquito más complicado ya en el ELA a veces es mejor usar la mascarilla ahora si yo les contara el tipo de pacientes que tengo y las formas en que lo usan ustedes quizás me dirían que estoy loca pero les funciona entonces quizás hay que investigar más sobre eso porque algunos pacientes incluso modifican mucho la máscara para usarlo pero eso es tema aparte es más o menos así así como se usa y yo les he querido compartir acá una tabla yo no me acuerdo ahorita el autor pero en un ratito se los digo donde se puede ver cómo vas tú programando el asistente de dos si es un paciente con un pulmón sano o con un pulmón enfermo a lo que me refiero hay pacientes con ELA que no tienen daño pulmonar y hay pacientes con ELA que ya están haciendo daño pulmonar o tienen una coexistencia de enfermedad pulmonar entonces la interfase es de acuerdo a lo que se usa se puede usar por tubo de traqueostomía y también se puede usar por tubo endotraqueal en los pacientes intubiados y en los pacientes con ELA que es prácticamente no invasivo es naso bucal y los parámetros que te dan en la máquina son de presión de tiempo de ciclos y de frecuencia entonces tú de acuerdo a eso puedes ir programando se habla mucho que en los pacientes que están por tubo endotraqueal o tubo de traqueostomía se usan presiones mucho más altas que en pacientes que usan la máscara naso bucal ¿no? y este en la inspiración y la inspiración generalmente no comenzamos con volúmenes tan altos en ELA les voy a comentar que muchos de los pacientes con ELA tienen mucho temor a las presiones antas porque ellos recién se están adecuando a su ventilador por ejemplo cuando comienzan a usar el ventilador sienten que la presión es muy alta imagínense colocarles esto entonces este es un protocolo que se usa que nos da un parámetro por lo menos hacia un objetivo ¿no? que conforme pasa la enfermedad podemos usar presiones más altas ¿no? el tiempo inspiratorio y expiratorio va acorde con la edad es importante la edad del paciente la duración del ciclo de la respiración generalmente un paciente debería respirar uno o tres uno de inspiración tres de exhalación pero un ELA no tiene ese patrón tal vez tiene una inspiración mucho más corta y una inspiración casi ni perceptible ¿ya? una inspiración casi ni perceptible y una inspiración un poco más larga entonces eso hay que nosotros graduar para programar el tiempo inspiratorio y expiratorio los ciclos ¿cuántos ciclos vamos a usar? generalmente usamos cinco ciclos cuando succionamos cuando hay la succión de las secreciones hay que tener mucho cuidado de producir algo que sea hiperventilación entonces hay que controlar si el paciente no empieza a desaturar ¿ya? el paciente a veces empieza a desaturar y en vez de ser beneficioso es perjudicial entonces hay que tratar de ver que no hay necesidad de que la saturación baje tanto o sea podemos ver que hay una baja en la saturación pero esto no indica que necesariamente estamos usándolo bien hay que monitorizar por eso el trabajo es muy individual el otro la otra parte de lo que les estaba hablando del soporte ventilatorio no invasivo y la ventilación mecánica no invasiva y lo que usamos para corregir también la ecoventilación es usar el BIPAP y el BIPAP sea cual sea el BIPAP que utilicemos es BIPAP ya ventilación mecánica no invasiva es BIPAP no es BIPAP y eso hay que tenerlo bien claro vamos a lograr presiones altas y volúmenes altos pero esto va a ser progresivo y eso es algo que yo quiero que entiendan porque por lo menos en nuestra población en Ilocela llegar a volúmenes altos aquí en Perú es bastante difícil con el tipo de pacientes que nosotros tenemos si su inicio es un inicio nocturno poco a poco se va a usar hay muchos pacientes que ya usan la BNI de manera constante ya son dependientes de un BNI y lo que hay que entender es que el BIPAP te da aire no te da oxígeno te da aire y hace el efecto de la bomba del fuego hay diferentes tipos de ventiladores desde los más modernos ya que son diferentes hasta los más sencillos sea cual sea el ventilador va a servir ya ahora si podemos muchas veces rotar a nuestro paciente de un ventilador más básico otro más moderno lo hacemos y dentro de la asociación lo que tratamos de hacer a pesar de que no contamos con ventiladores siempre los más este más completo los más completos cuando tenemos pacientes que ya tienen o requieren presiones más altas o tienen que usar el ventilador las 24 horas y tenemos ventiladores que no están preparados para suarse 24 horas entonces esta es otra otra carencia y otro lo ideal es que tengan sus sus baterías y no siempre tenemos baterías entonces esa es otra carencia que tenemos y los humidificadores que no a todos se les da entonces la capacidad vital nos va a sentar el inicio del tipo ventilación también y nos va a sentar las bases para decir que ya el paciente necesita utilizar el ventilador mecánico no el vacío y los parámetros de alerta de la capacidad vital es cuando la capacidad vital del paciente sentado está entre el 40 y 55% del prodicho normal probablemente es el inicio de una hipoventilación nocturna entonces ya el paciente debe iniciar su ventilador no invasivo la diferencia normal entre la capacidad vital sentada y en decúbito debe ser menor al 7% si esta capacidad vital sentada a decúbito es mayor al 20% se está indicando que ya el paciente tiene algo que se conoce como ortópnea y ya debe indicársele la ventilación mecánica no invasiva nocturna ¿cómo corregimos cómo sabemos que el paciente está hipoventilando también no solo con la capacidad vital sino también con la gasometría que acá el neumólogo en Perú generalmente es lo primero que pide pide una placa radiográfica y una gasometría arterial y el objetivo en la ELA es que la PCA2 se mantenga en un 45% que no hay hipercap y se mida lo que es la pulsometría o si es posible la capmografía nocturna al inicio la señal indirecta de la mejoría de la EPO ventilación en los pacientes con ELA es un factor pronóstico independiente entonces la oximetría de pulso es algo que sí lo podemos medir pero la la capmografía a veces es un poco cara entonces la oximetría de pulso como ustedes han visto este aparetito que se hizo muy conocido en pandemia facilita la introducción de los cuidados respiratorios no invasivos cualquier desaturación en aire ambiente indica alguna combinación de hipoventilación acúmulo de secreciones y enfermedad pulmonar residual entonces hay que mantener una saturación mayor o igual a 95 ya como criterio como un criterio de primordial para el manejo no invasivo de estos pacientes ahora siempre hay que recordar que la E para medir la oximetría a veces tiene las manos muy frías porque ellos no mueven las manos entonces los parámetros deben ser relativos a medirlos constantemente y ver y aprender a leer el oximetría entonces no es algo que yo le coloque y a veces lo puedo encontrar en 90 y me empiezo a asustar y no es necesariamente que esté en 90 ya entonces eso debería ser un parámetro económico de poder ir monitorizando a mi paciente y proyectándome a que el paciente ya puede estar quizás haciendo unico ventilación por lo tanto esté acumulando secreciones y quizás haga un problema de microtelectasias o un problema de insuficiencia respiratoria tipo tipo 2 ahora la camnografía es una es una evaluación más detallada que se hace el paciente como para notar que hay hipoventilación y hay retención de CO2 esta es no invasiva la camnografía que se hace es de CO2 transcutáneo ya y también indica la falla de la bomba de manera inicial se hace durante el sueño en forma intermitente y más adelante con frecuencia se hace en el día ahora tener un camnógrafo es bastante caro yo recuerdo que aquí tuvimos un paciente que era muy difícil de diagnosticar con la ELA y me acuerdo mucho que tuvo una cita con una doctora que nos apoyó en Francia y la doctora tras los exámenes ella veía que no había mucha variación como para indicarle por el AGA que estaba haciendo retención de CO2 entonces ella decía no, no necesita el ventilador aún y me decían paro hay que hacerle una camnografía y conseguir hacer una camnografía transcutánea que en Perú era bien complicada y en Francia era algo que sí se tenía entonces nuestra realidad es distinta tenemos que buscar otras alternativas para hacer esto entonces nosotros acá en Perú usamos mucho este modelo que es de París para ver más o menos cuando empezamos la ventilación en los pacientes con ELA y los criterios es que tenga una PASO2 mayor de 45 y está haciendo hipercambio una capacidad vital menor a 50 del predicho y si es posible hacer la monitorización nocturna de la saturación más del 5% del tiempo registrado en la monitorización nocturna por debajo del 90% en saturaciones en ausencia de síndrome esto no es para trabajar en pacientes con síndrome de amnostructiva del sueño sino en pacientes con enfermedades neuromusculares ya entonces esto no siempre tampoco lo podemos hacer y otro era tomar en cuenta lo que es el PIMAX y el SNIC que son unas medidas a veces son difíciles porque también necesitas un medidor de PIMAX expresión inspiratoria máxima que te mide fuerza muscular y estragmática que no todo no siempre se cuenta con el aparataje menor al 60% del valor del predicho lo que sí es demostrable es que la ventilación mecánica no invasiva mejora la supervivencia del paciente que lo usa y hay estudios sobre eso en IELA ya hay estudios controlados no randomizados que ven cómo el paciente ha mejorado con la ventilación invasiva su supervivencia y su calidad de vida ya es cuanto más dura el tiempo en su manejo otro es que mejora su calidad de vida y se han hecho estudios con los test de calidad de vida como el SF-35 o el Sleep Act Quality o Life Index y se ha visto cómo el paciente que usa un ventilador no invasivo mejora su calidad de vida ahora la adherencia a usar un BNI en un paciente con él es complicado porque no solamente implica usar la máquina sino necesitamos usar una serie de aditamentos como son las máscaras de los ventiladores entonces sea cual sea la máscara toda es buena porque primero hay que saber cómo introducir al paciente al uso de un BNI y de colocarle una máscara sellada lo cual va a implicar en cierta manera que el paciente que no se mueve dependa de ti al 100% de que le vas a conectar o desconectar la máquina de una manera adecuada y se lo vas a colocar también de una manera adecuada entonces la adherencia al BNI debe ser un propósito de nosotros como oficios en la parte respiratoria de trabajar sea cual sea la máscara no hay máscara ideal tenemos acá un grupo de pacientes que hemos tenido que han tenido mayor adherencia a usar máscaras nasales o máscaras nasorales las cuales como ustedes ven son de diferentes tipos pero como un zapato no quiere decir que la más moderna es la mejor sino la que mejor se acomode a la cara del paciente al confort del paciente a la seguridad del paciente hay pacientes que tienen una máscara y le agarran chochera esa máscara y ya se desactualizó la máscara y quiere esa máscara y es todo un problema entonces de acuerdo a cada paciente uno va modificando la máscara nosotros no tenemos el sello bucal no usamos porque no lo tenemos no tengo experiencia sobre eso pero lo quería nombrar y he visto estudios de pacientes que usan el sello bucal y también les ayuda entonces tras esta exposición que yo quise hablarles más de lo que era la parte respiratoria mi formación es física pero yo trabajo mucho con la parte respiratoria es recomendaciones que yo quiero dar del trabajo que hacemos los dispositivos necesarios para el manejo respiratorio en casa debemos tener un oxímetro de pulso y mantener una saturación por encima de 95 o 94 en el ELA sin soporte de oxígeno y lo recalco porque a veces se cree que el paciente con ELA necesita oxígeno y como les dije no necesita oxígeno es una falla de la bomba su bolsa de resucitación manual y ahí ya empezamos con el cuadrito que les enseñé cuando el pico flujo de tos es menor de 270 ya deberíamos estar haciendo el apilamiento del aire el aire está aquí el insuflador y exuflador mecánico que no todos los pacientes lo tienen pero acá en la asociación se los vamos prestando yendo de casa y ya cuando el pico flujo de tos es menor a 160 ya deberíamos usar el insuflador e insuflador mecánico y los dispositivos de ventilación no invasiva cuando la capacidad vital es menor al 50% de lo predicho porque hay tablas sobre esto y hablemos de que el paciente ya tiene hipoventilación y al tener hipoventilación ya el paciente debe estar haciendo una hipercap en conclusión esta enfermedad es para que nosotros nos adelantemos hay que adelantarnos a la enfermedad no esperemos estar mal ya cuando tengamos un paciente diagnosticado con él ya desde el inicio debemos instruirlo no solo en su manejo respiratorio en su manejo físico en su nutrición en todo hay que adelantarnos a las técnicas aunque no las requiera de reconocer hay que empoderar al cuidador nosotros no como fisioterapeutas no hay una no hay una codependencia al fisioterapeuta el cuidador tiene que aprender lo que nosotros sabemos con el uso del insuflador con las técnicas de restacking con la respiración glosofaringia con lo que nosotros vayamos enseñando hay que empoderar al cuidador porque esta enfermedad es una enfermedad de que te diagnosticaste hasta que te hasta que te vas entonces el cuidador tiene que hacer las partes que nosotros hacemos porque es una enfermedad que va en la que necesitamos la ayuda del cuidador o del familiar o de la persona de salud que lo ve no permitir que el paciente se desnutre entonces si ya el paciente está desnutrido no podemos hacerle una fisioterapia respiratoria adecuada hay que mantenernos positivos ante las eventualidades hay que tener buena información la información que se da tiene que estar sustentada basada en la evidencia no es un trabajo solo del fisioterapeuta es un trabajo en equipo y lo que se llama humanización de la enfermedad es una enfermedad dura pero de la cual el paciente merece una mejor calidad de vida y una dignidad de la cual tenemos que formar parte nosotros la ELA es una enfermedad que no se cura pero es una enfermedad tratable ahí les presento al equipo una parte del equipo falta Gabriela de lo que es la asociación ELA es mi paciente más antiguo disculpe señora Marita pero tenía que ponerlo es mi paciente más antiguo y es por el que yo me comencé a trabajar con él era mi destino a trabajar con él hace 20 años y es el grupo el grupo de profesionales que trabajan acá en el Perú y que nos han apoyado desde afuera como la doctora John Top que siempre nos apoya con tener nosotros los ventiladores no nacidos acá en Perú para los pacientes con él muchas gracias que estoy a disposición de ustedes para las preguntas gracias Amparito ha sido una exposición excelente como siempre sabemos de tu gran capacidad y el cariño que tienes para con los pacientes con ELA entonces si es que por favor abrimos los micrófonos o levanten la mano para quienes quieran hacer consultas y si gustas Amparito puedes ya dejar dejar partir sí y listo y entonces quedamos a disposición de las consultas que pudieran tener por favor a ver por aquí alguien nadie no hay preguntas a ver creo que levantaron la mano ya vi levantaron la mano creo que es la amiga de Brasil una persona de Brasil que más a ver si puedes abrir tu micrófono no hay ningún problema pues hola 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 ¿qué tal? yo de nuevo no hay problema bueno en cuanto al expansor de ambu ¿cómo que se funciona vamos a decir porque yo uso la máscara con la paciente y normal pero vi que que hay un expansor no sé o una o en vez de la máscara un bucal ¿cierto? la interfase que podamos usar con la máscara puede ser una pipeta una ayuda bucal y tú y tú hacer insuflación y tú generalmente lo que usas es una pinza nasal para que no haya no haya la pérdida del aire cuando tú insuflas o uses una mascarilla que generalmente en la ELA usamos la mascarilla naso bucal y también hagas insuflación quizás lo que me lo que me estás preguntando es sobre un este cuando el paciente con ELA no tiene suficiente retención del aire porque tú tienes que tener cierre glótico para poder apilar aire porque tú insuflas entra y el paciente tiene que retener vuelves a insuflar y entra pero tú no puedes hacer que insufle y él ya lo está botando usas algo que se llama una válvula unidireccional que lo que hace esa válvula te va a permitir entrar el aire pero lo que no te va a permitir es que salga te lo va a sellar y tú al sellarlo puedes volver a apilar más aire y volver a apilar más aire y aumentar lo que es la capacidad máxima de insuflación y por ende aumentar la capacidad vital aumentar la capacidad inspiratoria me olvidé de poner disculpen el cuadro me lo pasé pero generalmente en la ELA el problema es que empieza a bajar la capacidad vital empieza a aumentar la capacidad residual funcional y el volumen entidad se iguala la capacidad vital ¿entienden? entonces nosotros necesitamos re-expandir ese pulmón para que no haya hipoventilación entonces esta válvula unidireccional es una ayuda para poder apilar más aire acá en Perú es difícil conseguirla la podemos conseguir afuera pero yo estoy con muchas ideas de querer modificar más el AMBU el insuflador para poder hacer mejor esta técnica y es una técnica económica a usar el insuflador y el insuflador mecánico que es el asistente de tos que es mucho más caro y que no todos los pacientes tienen la capacidad así de comprar entonces es como una ayuda en conjunto de todos porque el problema de la L es esta incapacidad para cerrar la blog se les escapa la L espero haber resuelto su pregunta sí gracias 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 muy amable Marita pregunta que si puedes explicar lo importante que es acostumbrarse al uso de la máscara y del equipo con anticipación antes de que sea indispensable para la vida yo creo que cuando tú tienes la capacidad de tener ya tu ventilador la realidad es que el ventilador lo tienes que usar cuando hipoventila porque es la indicación de un BIPAP ya estás usándolo cuando hipoventila la interfaz el uso de la máscara es algo muy importante y yo tengo un concepto ahora mucho más claro al respecto en el hecho de que sí es importante aprender a usar la máscara la interfaz nasal porque muchas veces al paciente le va a permitir reeducar mejor su respiración y quizás más adelante la máscara nasal bucal pero no todos los pacientes se acostumbra otro es yo llegué a entender que el paciente con la L al no poder moverse depende de otra persona para que le ponga o coloque la máscara entonces esa es la parte muy frustrante para ellos el permitir colocarse la máscara entonces la parte empática es muy muy importante en el hecho de cómo se lo colocas la primera vez la primera vez que tú le coloques debes evitar de que haya esas fugas porque esa sensación de fuga de que el aire sale si tú no lo has fijado bien no lo has sellado bien le produce un trauma enorme entonces la próxima vez no te la acepta y la siguiente vez no la quiere y la siguiente no la quiere entonces la primera impresión es muy importante no hay más cambia mejor pero si hay que enseñar a usar y a veces te dicen me puedes bajar un poco el volumen la fuerza la presión porque porque yo lo siento demasiado y uno les dice mira te vas a acostumbrar tanto que después me vas a decir que no la quieres que ya ni la sientes o quieres o no te la quieres quitar entonces yo aprendí mucho a entender el hecho de que tú tienes que ver en cada paciente cómo se lo colocas cómo se lo colocas cómo se lo ajustas cómo lo mides porque la cara es diferente en cada persona este cuándo cuándo lo prendes si ya se lo colocas prendiendo o se lo colocas después entonces eso lo tienes que ir conversando con el paciente no hay una regla ya no hay una regla al respecto y este lastimosamente acá las mascarillas son muy caras entonces a veces se les recomienda a los que pueden tener máscaras de dos máscaras siquiera de diferentes puntos de presión para que a la larga no tengan heridas porque eso es lo que tenemos mucho con los pacientes incluso con los que lo usan 24 horas al día listo gracias aquí Marcelo Ortiz está preguntando qué valores de referencia utiliza para la capacidad para la CV para ver el predicho hay escalas para ver la capacidad vital del predicho si quieres después te las te las comparto ahorita no las tengo a la mano en todo caso de repente se la pueden pedir a tu correo ¿verdad? ahorita luego lo compartimos tu correo lo ponemos acá en el chat ok luego después también Evelyn Ospinal pregunta ¿cómo se podría usar o realizar la insuflación sin la válvula unidireccional? a veces lo que se hace se hace un sello en la en la medición del tip que se tiene para tratar de insuflar pero la verdad la verdad yo creo que la válvula a la larga es importante tú puedes hacer el apilamiento con el ambu sencillamente si la válvula al inicio de la enfermedad ya porque a veces conservan todavía el cierre glótico la válvula unidireccional es principalmente cuando el paciente no tiene este cierre glótico entonces ahí es mucho más difícil no hacerlo con esta válvula en realidad para la hela con disfunción vulvar severa es realmente necesario y la mayoría son los que hacen la disfunción severa estoy buscando tu correo yo lo tengo grabado yo lo yo lo puedo perfecto gracias Amparito alguien más que tuviera alguna pregunta por favor antes de cerrar con la charla aprovechen que Amparo es una trame listo ya lo pusiste por ahí todavía no ahorita ahora cuánto es 1372 arroba gmail punto pa es que no me acordaba los numeritos ahora 1372 aquí está el correo de Amparo en el caso de que la quieran contactar para para lo de los cuadros o lo que pudiera ser aquí hay un comentario dice al realizar espirometría y determinar los parámetros de peso talla edad de paciente y grupo étnico los equipos de espirometría calculan los predichos claro pero no siempre podemos medir con espirometría los pacientes con 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 ELA es complicado a veces usar el espirómetro con la ELA quizás el flujómetro sea lo lo más fácil o el ventilómetro sea lo más fácil ahora honestamente ni yo tengo ahorita el ventilómetro porque es un equipo bastante caro pero pero este debería ser un equipo necesario aunque sea tu flujómetro debes tenerlo ya aquí hay una nueva pregunta dice cuando un paciente tiene indicado el uso de la ventilación no invasiva para las noches y resulta que el paciente no se siente cómodo y no lo usa ¿en qué riesgo se pone? en mucho mucho riesgo la señora Marita este el paciente en realidad debería usarlo en la noche debería usarlo en la noche porque uno de noche deprime el centro respiratorio y al deprimir el centro respiratorio tú realizas una respiración mucho más superficial y haces periodos de apnea y haces periodos de sobresaltos porque tú 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 no que no descansas bien entonces los pacientes que empiezan a hacer hipoventilación aumenta mucho su frecuencia cardíaca porque están haciendo mucha mucha carga es por eso que es necesario indicarles por qué tienen que usarlos en un inicio en la noche más que en el que en el día entonces a veces les cuesta acostumbrarse en la noche entonces hay que indicarles cómo usarlo de día y poco a poco empezar a usarlo de noche pero tiene que usarlo principalmente en la noche y cuán cuán importante perdón acaban por ter acúmulo de CO2 y cefalea claro amanecen con dolor de cabeza sí 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 esos son los síntomas de la hipercapnia ¿no? ¿cuán importante Amparito es el uso del lambú para la terapia ¿no? y qué ejercicios respiratorios diarios de forma preventiva son importantes el lambú es sumamente importante y es lo como les decía es lo más económico ¿no? le decimos ambú en realidad porque es la marca ¿no? pero el ensuflador o ensuflador manual le diríamos ¿no? así sí los ejercicios deben ser diarios yo actualmente lo que estoy haciendo es hacerles un manual a mis pacientes con algunos ejercicios básicos en un inicio con las modificaciones en el lambú que son importantes entonces este sí 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 el lambú es vital y los ejercicios respiratorios que habitualmente algunos pacientes hacen inspirar y expirar que como les decía no funciona como tradicional para un paciente cuando ya hace un problema de insuficiencia respiratoria aguda pero sí les ayuda a los pacientes que en un inicio de la enfermedad pueden hacer muchas cosas entonces eso no desmerece quizás indicarles que pueden hacer algunos ejercicios respiratorios básicos como tomar aire botar aire lo cual le va por lo menos a él le va a permitir sentir que puede hacer algo ¿ya? yo he tenido pacientes atletas que me decían mira Amparo como aguanto el aire y como puedo tomar más aire entonces también son incentivos para ello ¿no? Perfecto gracias Amparito ¿algo más que quieras agregar ya como para finalizar? No yo Gaby quería agradecerte quería agradecer a todos por las preguntas este creo que esto nos sirve para intercambiar más conocimientos actualizarnos quizás en el manejo respiratorio de este tipo de pacientes que no es lo usual verlos pero que hay una población muy grande sé que acá hay médicos y fisioterapeutas que quizás recién están empezando o ya trabajan con pacientes con la ELA y saben lo difícil que es trabajar con este tipo de pacientes pero es un reto ¿no? y agradezco esta oportunidad de poder compartir lo que he ido aprendiendo muchas gracias gracias a ti Amparito bueno y con con esta exposición a cargo de Amparo y de en representación de la Asociación de la Perú damos por finalizado el primer día de nuestro simposio muchas gracias a todos los que nos han acompañado sabemos de que es un público que va rotando de acuerdo al tipo de tema que vamos tocando pero siempre es muy 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 este por favor ah Laurita este sabemos que es muy importante que podamos intercambiar los conocimientos así que los esperamos mañana nuevamente tres de la tres y media de la tarde hora de Lima para poder continuar con nuestro evento muchas gracias y nos vemos mañana gracias gracias